Refrescarse con una bebida fría siempre es agradable, pero las cubetas de hielo no contienen mucho hielo y tener más cubetas llenaría todo su congelador. Pero ahora existe una forma más fácil. Presentamos Ice Genie, la revolucionaria hielera que ahorra espacio y que puede reemplazar cubetas tradicionales. Ice Genie es fácil, solo llene y congele. El secreto está en su diseño de doble cilindro. El cilindro exterior congela los cubos de hielo, mientras que el cilindro interior hermético los guarda hasta que usted los necesite. Solo retire el cilindro interior y vacíe los cubos adentro. Después solo rellene y congele de nuevo. Ice Genie puede guardar hasta tres tandas de hielo. ¡Esos son 120 hielos al mismo tiempo! ¡Wow! No amontone más y ahorre mucho espacio en su congelador. Retire la tapa y estará listo para servir a todos sus invitados. Los hielos en cubetas pueden oler mal, pero la tapa hermética de Ice Genie conserva sus hielos frescos y sin olor. Hasta las hieleras de los refrigeradores se quedan sin hielos o se atoran. Y para sacar los hielos de las cubetas tiene que doblarlas y forcejear. Pero con solo presionar los cilindros flexibles de Ice Genie, los hielos se desprenden fácilmente. Coloque su tapa hermética para guardarlo y cuando termine, enjuáguelo o póngalo en helada platos. Luego llene y congele de nuevo. Y mire, puede poner sus bebidas favoritas dentro del Ice Genie para mantenerlas frías por horas o hasta un envase de helado. Suficiente para toda la familia. Ice Genie es fácil. Llene y congele. Solo retire el cilindro interior y vacíe los cubos adentro. Después solo rellene y congele de nuevo. Retire la tapa y estará listo para servir a todos sus invitados. Y mire, puede poner sus bebidas favoritas dentro del Ice Genie para mantenerlas frías por horas o hasta un envase de helado. Haga realidad sus deseos de bebidas frías con Ice Genie por un increíble bajo precio.